En las lejanías dejé mis tristezas He portado solo mi robusta sed Oscuro no bajo todas las grandezas Que siento muy hondo Que siento muy hondo dentro de mi ser Que siento muy hondo dentro de mi ser Vivo en el silencio De mis noches largas Camino entre sombras sin hallaz Mis lágrimas dulces saben más amargas Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude a cargarla Mis lágrimas dulces saben más amargas Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude a cargarla Corazón anciano Ya no hay quien me quiera La tragedia dura de mi ser Ya para mis huesos Cuando yo me muera Tal vez lo más blando Tal vez lo más blando Será el ataúd Ya para mis huesos Cuando yo me muera Tal vez lo más blando Tal vez lo más blando Será el ataúd Tal vez lo más blando Tal vez lo más blando Tal vez lo más clara Tal vez lo más blando Felicidad